Tigres tendrá que tomar una decisión, tiene tres jugadores de los cuales todavía ninguno se debate como indiscutible y como solución para Ferretti. Ener Valencia, Edu Vargas y Lucas El Arayán. Por diferentes motivos, a El Arayán quizá porque el Tucán no lo mete demasiado, a los otros porque entran y a veces juegan bien, a veces juegan más o menos, a veces no aparecen, no son solución y sobre todo porque ninguno ha logrado convertirse en la mancuerna ideal de André Pierre Gignac y en eso creo que Tigres está por un lado desperdiciando recursos, por el otro lado restando potencial y los jugadores están perdiendo tiempo. Así que creo que en una depuración natural que debe de ir viviendo el equipo de Ricardo Ferretti tendrán que poner en la mira si esos tres jugadores vale la pena que se quede en el plantel, si les conviene a ellos quedarse en el plantel y si esa posición se puede mejorar con un futbolista que se gane indiscutiblemente la titularidad en el equipo y que cuando entre a la cancha convenza. Hoy tiene tres buenos jugadores en el papel, en la teoría, pero que en la práctica se siguen quedando todos ellos cortos en el nivel de juego que un cuadro como Tigres necesita. ¿Usted qué opina? Vamos a comentarlo aquí en esta publicación. Y le quiero recordar que es día de Billiards Pool, ¿cuándo? Todos los días, de lunes a domingo siempre hay promociones y sobre todo un gran ambiente, las mejores mesas de billar de la ciudad de Monterrey, el mejor ambiente del área de restaurante, ideal para ir con la familia y con los amigos. Billiards Pool en Revolución, en Anáhuac y en Reforma está esperando su visita. Todos al pool, puros amigos.